...dos todoterrenos de los de toda la vida, como podíamos decir... ...por un lado el Q2, que nació en 2016 y que se renovaba... ...después de cuatro años de vida, para seguir siendo un referente de su segmento... ...y por otro lado, el Q5, que duda cabe, un coche con un gran volumen de ventas... ...para Audi, un coche fundamental en nuestra oferta comercial... ...es complicado, tocar algo que ya funciona y hacerlo mejor es complicado... ...pero bueno, gracias a Dios tenemos esos ingenieros, esos diseñadores... ...y ese espíritu tan inconformista en nuestra marca... ...y se ha podido hacer un trabajo para, como podréis apreciar en la prueba... ...contar con dos modelos totalmente renovados, con grandes novedades... ...en cuanto a conectividad, en cuanto a diseño y también en cuanto a tecnología... ...que son pilares básicos para Audi. Se ha tirado mucho hacia la deportividad, quiere decir, el Q2 ya es un coche... ...que por sí era muy rebelde, muy transgresor cuando nació en 2016... ...y ahora gana deportividad, sobre todo si os fijáis con esa parrilla un poco más baja... ...y con esas hendiduras en la parte del capó, que nos recuerdan a modelos icónicos... ...como el Audi Sport 4 de 1982, o incluso en los días que corren al R8 actual... ...y por otra parte, el Q5 también gana esa deportividad gracias a esa parrilla... ...casi digamos que se le ha arrancado a su hermano mayor al Q8 y la hemos implementado... ...como veis en este acabado Black Line, pues es súper deportivo y súper aspiracional. Son coches con un amplio espectro de conectividad, incluso el Q2, que es un sub a cero... ...un segmento de acceso a la gama todoterreno de Audi, ya cuenta con una serie de sistemas... ...de conectividad, pantalla siempre a color, virtual cockpit, MMI, navegación con más de 8 pulgadas... ...para poder detener las funcionalidades de la radio de sistema de navegación... ...y también con esa retroiluminación interior que siempre hace el coche súper diferente... ...uno de otro y que permite al cliente personalizarlo a su gusto. En el caso del Q5 igualmente, tenemos un coche totalmente conectado con Virtual Cockpit Plus... ...y en el que desaparece el mando giratorio del MMI a favor de una pantalla de más de 10 pulgadas... ...que es táctil y con respuesta háptica, una pantalla que habréis visto a lo mejor que la estrenó el Audi A8... ...ya se implementa en un coche de este gran volumen. En el caso del Q2 la mayor novedad diría que está en la versión de acceso a gama diésel... ...que pasa de ser un 1.6 de 116 caballos a ser un 2 litros de 116 caballos igualmente... ...ya por darte un repaso se completa la oferta diésel con un 150 caballos sobre ese motor 2 litros que mencionaba antes... ...y también tenemos las versiones gasolina, con una versión 1.0 de 110 caballos de potencia... ...con una versión 1.5 que es la que tenemos aquí de 150 caballos de potencia... ...y por último con una versión que llegará en marzo y que tendrá 190 caballos de potencia... ...la versión 40 TFSI con tracción 4. En el caso del Q5 contamos con una gama eco al 100%. Los tres motores que ofrecemos en el Audi Q5 tienen el distintivo eco... ...gracias a una tecnología de mild hybrid, de microhibridación de 12 voltios... ...que permite que el 163 caballos sea mild hybrid, también el 190 diésel sea mild hybrid... ...y por supuesto el motor de gasolina del 45 TFSI de 265 caballos también es mild hybrid. ¡Gracias! ¡Gracias!